Un ambiente de fiesta, alegría y con mucho sabor a feria fue el que se vivió este 1 de abril con el ingreso de las 16 representantes municipales al hotel sede para iniciar su capacitación y concentración oficial rumbo a la preferia y Feria Tabasco 2024. Amigos, familiares y por supuesto las porras de las futuras embajadoras llegaron con un desborde de algarabí al hotel para la capacitación intensiva que tendrán del primero al 14 de abril. La primera en llegar fue la flor Tabasco 2023, Luisa Pamela Pérez, quien portando su banda y su prendedor inició su camino del adiós de ahí. Cada 15 minutos empezaron a llegar las 16 representantes en orden alfabético. Poco después de las 9 de la mañana, la primera del ramillete en arribar fue Cárdenas, para así continuar con Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán. Las porras no las abandonaron en ningún momento, a pesar de la intensidad del calor. Por ello, el ambiente de fiesta continuó con la llegada de Emiliano Zapata y Huimanguillo. Esta última arribó en un auto muy particular, que en su techo llevaba frutas típicas del estado. Jalapa, Jalpa de Méndez y Jonuta siguieron con las llegadas, para después dar paso a Macuspana, Nakajuca y Paraíso, quienes con atuendos muy primaverales, le dieron el toque especial a la mañana. Para el mediodía, las últimas en llegar a la cita fueron Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Las jóvenes recibirán 13 cursos, entre los que se encuentran temas como Feria Tabasco, Patrimonio Cultural Intangible, Ecohábitos, Dicción, Discurso, Historia de la Feria Tabasco, Uso del Traje Regional, Modelaje y Nutrición. Cabe mencionar que este lunes tuvieron su primer taller psicológico a cargo del psicoterapeuta Hernán Quintero, con actividades para fortalecer su autoestima y el autocuidado, además de inteligencia emocional para sobrellevar comentarios negativos y adversidades. Así que después de cuatro horas, las jóvenes arribaron al Hotel Sede para buscar ser la Flor Tabasco 2024. Cabe mencionar que será hasta el 15 de abril, cuando veamos nuevamente al ramillete en la presentación a medios de comunicación. Para Telerreportaje, Paola Telles.